Debido al panorama que vive Nicaragua con huelga de hambre en dos iglesias y detenciones, no se descartan que vengan más sanciones, dijo el politólogo Félix Maradiaga, quien además manifestó que la presión para el gobierno debe ser desde dentro y no esperar el trabajo desde afuera, puesto que hasta este momento ha sido lento. Nosotros siempre hemos estado claros de que la presión más importante es la presión desde adentro, la presión que haga cada persona que esté dentro de Nicaragua, porque los tiempos de la comunidad internacional son tiempos de la diplomacia, que son excesivamente lentos, hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para que la comunidad internacional ejerza mayor presión. Estamos claros que viene mucho más presión, sin duda, sabemos que viene un informe contundente, sabemos también luego de finalizar una gira por Alemania que las autoridades europeas también tienen una serie de acciones a la vista, pero quiero ser absolutamente transparente con toda la opinión pública. Los tiempos de la diplomacia no son los tiempos que la ciudadanía nicaragüense necesita para salir de esta dictadura que nos tiene con sed, con sed de justicia, con sed de empleo, con sed de libertad. Hay que presionar internacionalmente, pero la presión fundamental es la que la misma ciudadanía haga desde la no violencia internamente. Félix Maradiaga recordó el trabajo que han venido realizando los jóvenes opositores quienes ahora están detenidos. 16 personas presas, 13 miembros de la Unión Nacional, dos de nuestros principales miembros del Consejo Político están presos y están presos por no haberse quedado en su casa, están presos por haber llegado y haber enfrentado a las fuerzas de antimotines con la no violencia, armados únicamente con galones de agua. Seguimos haciéndolo, se utilizaron algunas medidas bastante creativas desde la ciudadanía. Debo decir que la principal ayuda ha venido de manera espontánea desde la ciudadanía, pero inclusive esas otras vías creativas para poder hacer llegar alguna ayuda han sido bloqueadas, no solamente cortando la electricidad, cortando el agua, sino que inclusive tomándose policialmente las casas periféricas a la iglesia. Lo que hay es una situación humanitaria, una situación de emergencia. Nosotros lamentamos que el régimen haya llegado a estos extremos y que la comunidad internacional no esté respondiendo como debería. Pero yo reitero que se está haciendo lo que se puede y esos 16 secuestrados en este momento son precisamente resultados de no cruzar los brazos. Quiero decir que conversamos con varias de las personas minutos antes de que se les quitaran los celulares y lo que escuchamos en las voces de cada uno de ellos, en las voces de Olama, en las voces de cada uno de ellos, de Jesús Tefel, en las voces de Ivania, era una enorme firmeza y una invitación a que no declinemos los actos de solidaridad con las personas que están siendo secuestradas en este momento, porque no debemos olvidar que hay en este momento 139 presos políticos desde hace muchísimos meses. Para Noticias 12, Castalia Zapata.